En estos años que hemos estado en este programa, hemos dado cobertura siempre a un caso que nos conmovió cuando ocurría. Fue el asesinato de la abogada Paola Languasco. Paola Languasco un día acompañó a un sujeto que conoció, Nepomuceno Rodríguez, y este la mató de una manera horrible. Ese fue un crimen muy violento, muy cobarde y muy vil. Por pura casualidad, porque ella se tomó una fotografía y la mandó a una pariente, se pudo saber que fue la última persona con la que estuvo mientras tenía vida. Ahí están viendo la imagen de Nepomuceno. Él escapó del país, se fue, recorrió varios países, fue arrestado, se escapó una y otra vez hasta que finalmente fue traído a la República Dominicana. A la derecha, Paola, una abogada brillante que corrió una suerte horrible. Este hombre tenía antecedentes penales. Hay otra fotografía de ellos, que fue la fotografía donde a él se le ve el tatuaje. En esa imagen, esa es la última imagen que ella captó y dijo hacia dónde iba. Había sido trasladada en un taxi que también dio su testimonio. Esto ocurrió en el año 2015. Este es uno de los casos que muestra lo duro y difícil que es para las familias conseguir justicia. Son años y años detrás del sistema judicial para que los casos culminen. Nosotros veíamos recientemente el asesinato de un fiscal en Colombia. Y ya los que mataron al fiscal están condenados. Aquí estos casos se van para largo. Uno de los cómplices que ayudó a trasladar el cuerpo y que tuvo una participación directa fue arrestado. Dio su testimonio y fue condenado a 20 años de prisión. Esa persona ahora, después de 7 años, ha ido a un tribunal, a una corte de apelación a tratar que le varíen su medida de prisión. 20 años. La corte ha desestimado la solicitud, por lo tanto, está ratificando la condena. Yo tengo en el teléfono, en la línea telefónica, al padre de Paola Languasco. Señor Raúl Languasco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Edith. ¿Cómo están todos por allá? Alegro bien. Bueno, muchísimas gracias. Usted, bueno, usted ha sido un luchador. Su familia ha luchado mucho. ¿Usted podría explicarle a la gente lo que ha pasado? Y de paso nos dice, ¿qué ha pasado con el principal imputado, Nepomuceno? Realmente, esa persona que se ratificó la prisión es uno de los cómplices, el cual recurrió en casación la sentencia que lo condenó a 20 años. Eso pasó en el año 2017. Ahora, cinco años después, en el 22, la Suprema Corte de Justicia le rechaza recursos de casación y le confirma la sentencia de 20 años. Porque ellos participaron conjuntamente con el autor principal para asesinar a mí. Sí, con respecto a Nepomuceno, que es el que aparece en la fotografía junto a su hija generalmente, ¿qué ha pasado con él? Él fue, él, sabemos que salió del país, que se luchó mucho para traerlo. ¿En qué está su proceso? Bueno, ese fue, aquí lo despacharon fue la policía en Santiago. ¿Cuándo comenzaba el proceso? Cuando comenzó el proceso. Porque yo mismo fue que lo agarré preso y se lo llevé a la policía, conjuntamente con un amén. Y ellos lo soltaron por dinero. Resulta que se fue de España. España lo condenaron a tres años. Le dieron un permiso de pasarse unos días de que con su familia, la legislación española parece que lo contempla. Entonces se le fugó a los españoles. Se fue a Alemania, andaba huyendo. En Alemania pudimos conseguir su dirección. Hársela a la Interpol y la Interpol lo agarró. Lo envió para acá y está aquí. Está preso en el Pinto de la Vega. Pero parece que es difícil condenar a una persona. Ese caso tiene como siete años. Esos siete años fue en el año 2015 cuando se produjo el asesinato. Él está preso. ¿Ya él fue condenado? No, ese es el asunto. Ahora, resulta que él, cuando fuimos a la jurisdicción de juicio, a la Segunda Cámara Penal Colegiada de Santiago, recorrió todos los jueces. Cada vez que había una audiencia, los tres jueces los recorrían por sospechas porque no querían los jueces. Es decir, sometió cinco recursos recorriendo los jueces. Y los jueces los complacían, volvían y fijaban la audiencia, lo había recorrido a los jueces. Y lo complacían. En cinco ocasiones lo hizo. Y lo hubo ya, porque no encontraba qué hacer. Recurrieron a toda la jurisdicción de Santiago. Como que no, porque le tienen temor a todos los jueces de Santiago. No creen los jueces. La justicia quiere que lo manden para otra jurisdicción. Y recurrió a él. Ese caso, ahora mismo, de la Suprema. Tiene como tres años, dos años ahí. Y no lo fallan. Lo fallan para que decidan que lo manden a juzgar. Tanto, o los ratifican a Santiago, lo mandan para otra jurisdicción. Parece que no encuentra jueces para comprar. Está buscando la manera de comprar jueces. ¿Qué es la manera? O de escaparse. Porque lo que está jugando es el siguiente. Entonces, Nepomuceno Rodríguez, que es la imagen que hemos estado mirando hace un rato. El que estamos ahora conversando es con el padre de la abogada. Él está preso, pero hay un recurso que está ante la Suprema Corte de Justicia y que lleva más de tres años, dice usted. No tres años. Es decir, que el recurso se metió hace como un año. Ah, ya. O seis meses. O seis, no recuerdo. ¿Qué busca él en la Suprema? ¿Qué le está pidiendo? Ah, no. Recurriendo la jurisdicción de Santiago completa. Que en su caso no lo conozca la jurisdicción de Santiago. Que lo manda a otro pueblo. ¿Este hombre ha dado muestra de arrepentirse de lo que hizo? No, no, no. Es lo que dice que nos arrepentamos nosotros. ¿Pero él ha reconocido que la mató? Pero él no ha buscado ahí, arrepentirlo. Pero los mismos presos, los cómplices, dijeron que fue él que la mató. Recordemos así brevemente, en un minuto, a la gente que está en sintonía y que quizás no conozca este caso, aunque le hemos dado mucha cobertura. ¿Qué fue lo que pasó con Paola Languasco y quién era ella? Bueno, Paola, en una ocasión, estando aquí en la capital, dos amigas andaban con ambiones. Y él estaba huyendo de que había matado a uno en San Francisco, en esa época, en el 2015. En el 2011 lo había matado y estaba huyendo para acá, en la capital. Y andaba con dos amigas de Paola. Y la llamaron para ir a cenar. Salieron a cenar, ahí ella lo conoció. Después que lo conoció, parece que se cambiaron el teléfono. Pero como él ya andaba huyendo y tenía residencia, se fue para España. Más nunca se volvieron a ver. Pero resulta que él volvió en el 2015. Y en el 2015, él ya había comprado un apartamento en Santiago, se había mudado para Santiago, y estaba haciendo fechoría en Santiago. Con eso, cómplice, que están presos. Y resulta que él la llamó a ella para un trabajo legal, que fuera a Santiago, que él andaba con unos españoles, y que iban a hacer inversiones en Santiago. Resulta que ella le dijo, ven, que yo le pago todos los gastos. Entonces, ella bajó, Santiago, y le dio la dirección. Ella no sabía la dirección. Andaba preguntándole por dónde, dobló por aquí, dobló por allí, dobló por allí, para allá, para llegar a la residencia, para la reunión. Resulta que cuando llegó, se le gastó el número, la batería. Le cogió prestado a esta cita, y del teléfono de esta cita lo llamó. Y le dijo, ya llegamos. Por eso se quedaron ustedes con el teléfono. Por eso conseguimos el teléfono de él. Porque se quedó grabado en el teléfono de esta cita. Entonces, cuando ella entró a un apartamento, que era una que es, que era una cárcel, entonces se lo ha cambiado. Porque en todas las habitaciones había hierro. Si tú entrabas al baño, era un portal de hierro. En una habitación, hierro. Parece un sitio para secuestrar a personas. Y cuando ella llegó, él no la dejó salir más de ahí. No había tan reunión. Lo que había era asunto, y entonces llamó a los amigos. Ellos querían violarla, él principalmente. Ella se le reveló, y él le debarató la cabeza con la pistola, primero. Después la tiró en la cama, le dio un tiro. Ese tiro está patentizado. Pasó el colchón lleno de sangre. La apartamento llena de sangre. Entonces, los cómplices y él fueron a buscar un carro para estradar, le metieron en una alcantarilla cerca de donde él vivía, en la Rime del Norte. Eso fue lo que pasó ahí. Ella ni siquiera lo conocía bien. Sabemos que usted... Fue para trabajar. ¿Su hija era abogada? ¿Estaba trabajando en ese momento? Sí, era abogada en ejercicio, conjuntamente conmigo. Yo soy abogado también. Es una oficina. Sí, hemos entrevistado varias veces al padre de Paula Languasco. Hemos tenido comunicación con su hermano. Ellos tienen ya siete años, porque esto ocurrió en el 2015. ¿Qué tan duro es para una familia siete años procurando justicia y cada vez eso se renueva en los tribunales si no hay una sentencia definitiva? Siete años y bregando, gastando la existencia. Siete años de entrar en este caso, porque él está preso, porque prácticamente nosotros fuimos con la gastamos allá y buscamos la pista, que lo hacía por el Interpol, el Interpol la agarró y lo echó para acá. Le agradezco, señor Languasco. Lamento mucho que esa familia, su familia haya tenido que renovar una y otra vez. Ahora acaban de confirmar la sentencia de 20 años de uno de sus cómplices que estuvo ahí, participó en el ocultamiento del cadáver y demás y se sigue a la espera de que la Suprema Corte de Justicia quite el obstáculo que hay ahora legal para seguir con el proceso y determinar cuál será la sentencia del principal imputado, don Epomuceno Rodríguez. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Pérez. El abogado padre de Paola Languasco que ha hablado con ustedes esta mañana, le agradecemos que haya estado aquí. Vamos a la pausa. Y regresamos de una vez. Qué duro puede ser para algunas familias en el sistema lograr justicia. Este caso lo muestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!